Vamos allá. ¿Cuál es tu nombre? Joey Ventura. ¿De dónde tú eres? De Navarrete. De Navarrete. Ah, pues, haz el número ahí. El número de contrataciones. ¿Dónde está el número de las contrataciones? Aquí está el número de las contrataciones. Ok. Ya. ¿No puedes? ¿Interpreta algo ahí? Ya, si acaso una contratación. Ah, no, no, pues, vamos de arriba. Vamos con esta, el Merry Christmas. Merry Christmas, ok. Celebrate. La Clállere de Navarrete. Aguari Cirici Guamere Christmas Feliz Navidad Feliz Navidad Pero agio y felicidad Aguari Cirici Guamere Christmas Aguari Cirici Guamere Christmas Marri Cirici Guamere Christmas Cal청an their fun Feliz Navidad Feliz Navidad Pero agio y felicidad Aguarichiri de Guamericlima Chirigui Aguarichifama Chirigami Chirigami